¡Haló! ¡Huaico, huaico! Me subió al puente, huaico, me subió al puente del terminal del puente y mira los cargos. No sé cómo tomar fotos. Ah, acá te digo. Mira cómo huaico está bajando el día jueves. Se está llevando a los autos aquí. No, ahí te va a pasar, tiene que pasar eso. Al frente del terminal terrestre acá en Tacna. Yo voy a grabar. ¡Huaico, huaico, huaico! ¡Hay personas! ¿Hay personas? ¡Claro! ¡Huaico, huaico! Estamos en el puente del terminal internacional. Este es el puente. Estamos en el puente. Mira los carros, cómo se llevan todos los carros. Ahí deben de personas. Sí hay personas, hay personas en este carro. Mira. Pero Dios, estoy corriendo. No puede. ¿Dónde vas a correr? Ya no puedes correr. Uy, está que se mueve el puente que grabó. No. Vamos a hablar nada. Tenemos que estar allá. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá no van a la puerta. ¿Dónde? 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 ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Espera, espera, espera. ¡No! ¿Me corres? No, 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 no. Ahí está. Por allá. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ay, padre! Mira, mira cómo se lo lleva todo. Todo está que se lo lleva. Bueno, mis queridos amigos. Estamos acá en el puente. En el terminal Manuel Odría. Se ve el huayco. ¿Y ahora cómo vamos a bajar ya acá? Ahora para bajar este puente. El puente está lleno. La gente está aterrada acá. Harta gente. En el puente. Y haga algo las autoridades. Perfecto. Estamos atrapados en el puente. Acá en el puente. Estamos atrapados en el puente. De determinada manera Odría. Ahí estamos. Con todo el huayco. Ahí está el río. Movemos. Ahí está el huayco. En el puente. El puente está que tiembla. Por otra vez ha aparecido. Sí, ¿no? Los cimientos. Uy, está que... ¿Aguanta la pe? Sí, ¿no? Sí, aguanta. Sobra porque no hay mucha gente. No hay mucha gente que ve. Aparte que no hay un trail o algo. No hay otra cosa. ¿De dónde deberás salir? Es en el puente de Manuel Odría. En el puente de Manuel Odría. Ya que se llevan todos los carros. Las cosas. El puente. Hay personas. Hay personas en el lóbulo. Hay personas en el lóbulo. Hay personas en el lóbulo. Mira. Han quedado atrapadas ahí. Están llevados carros con personas. Están llevados. Hay que haber atrapado un carro ahí. Compartan. Compartan. Amigos. Compartan. El video. Compartan esta transmisión. Compartan esta transmisión. Compartan esta transmisión. Para que haganlo al respecto. Ese carro se atrapó allá. Sí, se atrapó allá. No los otros que estaban con toda la gente. Estaban llenos los taxis. Estaban subiendo encima de la oreja. Sí. Acá en el coste. Ya. Hay un auto ahí. Está atrapado. Es un auto pero está atrapado ese auto. Pero ahora. ¿Cómo está esa persona? Sí, sí. Hay personas. Pero tiene que cerrar nomás su luna. Ojalá que no se haya roto. Pucha. Dios mío. Que no pase nada. Compartan compañeros. Compartan esta transmisión. Compartan. Compartan. Acá en el terminal Manuel Odría. En el puente del terminal Manuel Odría. Al frente. Hay personas atrapadas. Atrapadas. En los carros. Hay personas atrapadas. En el terminal Manuel Odría. Donde salen los buses. Compartan esta transmisión. Hay carros atrapados. Con gente adentro. Está lleno. Hay personas atrapadas ahí en el óvalo. No. Es un carro, ¿no? Es un carro, ¿no? Es un carro, ¿no? No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Está con agua. Compañeros. Compañeros. Compartan esta transmisión. Para que llegue a las autoridades. Y vengan de una vez al respecto. Para que vengan a solucionar estas cosas. Están atrapados en el puente. No. 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 Hay zonas atrapadas en los carros ahí adentro. Se va mi batería. Estamos en el terminal de los buses. ¿Estás bien en la casa? ¿Cómo están en la casa? ¿Estás bien, mamá? Mira, estoy ahorita en el terminal terrestre. Está bajando muy fuerte. Compartan la transmisión para que vean las autoridades. No hay ómnibus. Capaz Verónica se está preocupando. No va a poder venir porque tiene que bajar el huelco. Hay personas atrapadas. No, no puedo bajarme del puente porque el huelco ha crecido. Pero no está fuerte. Está llevando un alto. Estoy encima del puente. Primero no se preocupe. No voy a estar pensando más que que llego tarde. Ya, ya, ya. Vemos que todo está colapsado. Hay carros atrapados. Hay un carro atrapado. Hay un carro atrapado. Balones de gas pasan. Es en el terminal, frente al terminal, en el puente terminal terrestre. Hay un carro atrapado aqui. Hay un carro atrapado ahí. Hay gente atrapada hacia abajo Hay gente atrapada Hay gente atrapada Compartan la transmisión Compartan para que sea lo ideal Hay gente atrapada abajo Bueno, por daré la transmisión Ya que cargaré mi celular Gracias a Dios, estamos bien Estamos bien, gracias a Dios Estamos bien